¡Hola, caminantes de YouTube! Bueno, estamos aquí en un nuevo episodio de Happy Wheels. Sí, y bueno, antes de nada, bueno, quiero comentar que ya puedo, ya soy capaz de poner, grabar Happy Wheels en HD. Hasta ahora solo era capaz de 480 y ahora en HD, ahora, ahora sí que va a molar, ahora sí que va a ser ya lo más. Y además, bueno, arreglé, arreglé que sin querer en el anterior vídeo se me hacía zooms en algunas partes. Y bueno, ya sé cómo quitarlo, no os preocupar. Vamos a empezar. Bueno, tengo que buscar, me dijeron que buscara niveles con mi nombre. O sea que después al final, para que no se fastidie como me pasa últimamente, buscamos los niveles. Pero, bueno, tengo que comentar que he pasado el streaming de ayer, ¿eh? ¡Qué he pasado, chicos y chicas! ¡Qué he pasado, de verdad! O sea, estuvimos desde las 10 en punto casi, hasta la 1 y cuarto me parece que eran. Y madre mía, 3 horas y algo ahí, y la gente con ganas de más, ¿no? Y bueno, a ver, ya que os gustó tanto estuve comentando que si queríais hacer otro streaming, y bueno, dijisteis que sí, pues a ver si el siguiente viernes seguramente, entre semana no creo, porque además de que, bueno, vosotros tendréis que estudiar, yo también tengo que estudiar. O sea que a ver si para el siguiente, uy, epa, para el siguiente viernes seguramente no creo que haya problema. ¡Venga, venga, venga! ¡No! What the... what the... ¡Venga! ¡Qué fail, tú! ¡Venga, ahora sí! ¿Qué haces, hombre? ¿Qué haces? ¡Ah! ¡Fuck! ¡Abol! ¡Madre mía! ¡Ahora me voy a ir al móvil! ¡Vale, troll! ¡Vale, troll! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Va! ¡Ah! ¡Uf! ¡Fuck! ¡Joder, ya es domingo! ¡Mañana lunes ya! ¡Qué rabia! ¡Vamos, a ver! ¡Vamos! ¿Qué pone ahí? Mr. Starshine ¡Vale! ¡Madre mía, tío! ¡Giro de torso a tope ahí! ¡Yeah! ¡No! ¡No! ¡Eres gore! ¡No! ¡Eres gorda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡No! ¡Tío! ¡Eres un cabrón, macho! ¡Típico topo! ¡Típico tonto! ¡Vale, vale! ¡Para, para! ¡Ahí! ¡Buah! ¡Está petado de mapas de esto! ¿Ahora es todo mapas de esto? ¿A dónde? ¡Venga, hombre! ¡Vamos a darle con el patín en la cara! ¡Vente, vente, vente! ¡Oh! ¡No le dimos! ¡Vale! ¡Qué tal, tío! ¡Ya me piro! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Si aún por encima ahora no se va a poder pasar! ¡Vale, vale! ¡Para, para, para! ¡Que me va a tirar, tú! ¡Ay! Tengo una rayadura con hacer frontflips todo el tiempo ¡Ah! ¡Ah! ¡Venga! ¡No! ¡Venga, venga, venga, chaval! ¿Eres tonto o qué? ¡Madre mía! ¿Qué es esto? Es un puto pro, tío, esto ¡Veamos! ¡Amazing Ideas! Esto no lo hiciéramos ya ¡Please, read! ¡Vale! ¡Ah! Es un de estos de... ...y tal y cual, igual y tal ¡Ya! ¡Es que estoy... ¡Sí, sí! ¡Estoy leyendo todo! Vale, vamos a ver Pogo no PewDiePie Amnesia ¡Madre mía! ¡Cómo me has puntuado! Uno va a PewDiePie ¡Qué bueno! ¡Ah! ¡Stefano! ¡Stefano! Tenéis que ver a PewDiePie, de verdad Si no lo veis Es un maldito fenio ¡Ah! Madre mía El bicharraco este El bicho... ¡Madre mía! ¡Ah! ¡No, Dad! ¡No, Dad! ¡No, Dad! ¡No, Dad! ¡Oh, Johnny! ¡Johnny! ¡Vale, Johnny! ¡Vale, Johnny! ¡Ah! ¡Oh, fuck! ¡Madre mía, tío! ¡Mirad mi brazo! ¡Ah! ¡Stefano! 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 ¡Toca, Stefano, hijo! ¡Toca, Stefano! ¡Me he dejado tocar a Stefano! ¡Stefano nos acompañará! ¿Aquí no se puede coger o qué? ¡Wow! ¡Qué bueno! Ya sabéis, buscar PewDiePie Si no lo visteis nunca Es una pasada, chaval Esto ya lo hicimos Epic New Year Ah, no Esto va a ser otro como el otro O sea que Madre mía Madre mía ¿Y esto? Agárrate ya al culo Agárrate al culo Voy a agarrar al culo Venga La de la cobra La de la cobra Agáchate 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 Vete para atrás Para atrás Para atrás Para atrás es la clave No, no, no ¡Baja! Protégete con esta chavala Ahí, ahí Vale, vale, vale Tranquilo, tranquilo Venga, venga Chaval, venga Vamos Agárrate ahí Ahí Ay, perfecto ¿Ves cómo te gusta Agachar la cabeza? Mira, mira Olé Hostia, me enganchó No, no, no Esto no puede quedar así ¿Qué podemos hacer? Vale, vale Para No No Mima Al culo de la gorda No, ¿qué haces? ¿Qué haces? Mima Ahí, perfecto Claro Claro ¿Cómo hiciste la de la envuelverte? La de la envuelve El que la envuelve Venga, venga Te coge la pierna Y no pasa nada Tú agárrate a Papá Noel Un ratito Y aguanta bien ¿A los dos? No, joder, tú Madre de Dios Madre mía La acabo de hacer La de la 3-14, tío La 3-14 La acabo de hacer Ahí, ¿eh? Venga, venga Tranquilo, tranquilo Que Papá Noel Por ahí no pasa, ¿eh? No pasa Madre mía Madre mía Y llegamos Claro que sí No, esto es lo de 100 maneras de morir No, que no, que no, tío El programa este Escape de Zombi 2 Vamos Vamos Madre mía Mi mala pierna La rodilla La rótula Hasta ya lo hicimos Da igual Me mola El del tren Sí, es verdad Que ahora viene un tío Todo loco por ahí Pero esta vez Pero esta vez me enganchó De aquí ya no pasábamos O sea que Vamos Oh, me cago No soy capaz de subir Vale Tengo que hacer unas cartas Tengo que hacer aquí Venga, vamos Ole Mi mala cabeza del niño, tío No 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 Oh, my God Oh, my goodness Vamos Este chaval está de coña o algo, tío Este chaval está de coña o algo, ¿no? Venga Oh, my leg Me lo engancha con el culo, tío Gilipollas, amigo, tío Happy Wheels Subway Station ¿Dónde vas? Qué pesado eres, tío Tío Ah, rápido No a la derecha siempre Madre de Dios Vale Vale Bueno, vamos a Ah, bueno Vamos a buscar mapas Que si ponen Brave FR9 No, ¿ves? No, pues no hay ningún mapa Con Brave Joder B9 No A lo mejor No, es que tardan Bueno, nada, nada Eh Tardan en ponerse Bueno, hay un fallo Ahí no sé Ya La otra vez también que buscará por Brave FR9 Tuve que buscar por el nombre de autor Si me hicisteis alguno Ponerme el nombre de autor Y busco Y ya está Y acabo antes mejor Bueno, chicos Aquí se queda el episodio de hoy Eh Bueno, espero que os haya gustado Y ya sabéis Like y favoritos Que ayuda mucho No Muchísimo Y un saludo Nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias!